Nací en una familia de campesinos. Cuando era pequeño, mis padres murieron, pero entre mi hermano y yo nos apoyamos. Éramos muy pobres y la gente nos menospreciaba. Yo solía pensar, voy a ir a la escuela a aprender y algún día voy a sobresalir sobre todos ellos. Desafortunadamente, tuve que dejar la escuela en la secundaria, pues no teníamos dinero. Pero mi sueño de destacar sobre a los demás quedó arruinado y me sentí destrozado por completo. En 1990, hallé mi fe en el Señor Jesús. El predicador dijo que al creer en el Señor no solo tendremos paz, sino también vida eterna en la vida futura. También dijo que cuantas más personas convirtiéramos, más bendecidos seríamos y que recibiríamos nuestra corona y nuestra recompensa y reinaríamos como reyes junto a Dios. En esa época, leí las siguientes palabras en la Biblia. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia. Así pues, abandoné a mi familia para difundir el Evangelio. En aquel entonces estaba lleno de energía y en menos de un año convertí a cientos de personas. Como el número de convertidos crecía para el 97, habíamos establecido cientos de iglesias con más de 30,000 personas. Yo tenía la última palabra en lo relativo a las iglesias. E independientemente de aquella iglesia afuera, siempre me recibieron con respeto y me llevaban en auto a donde yo iba. Me proporcionaban comida y hospedaje, e incluso mis gastos de viaje. Y yo disfrutaba de todas esas cosas. Un día, una líder nos pidió que asistiéramos a una reunión. Y dijo que la denominación Relámpago Oriental decía que el Señor Jesús había vuelto como Dios Todopoderoso. Que sus sermones eran muy elevados. Y que miembros buenos de las congregaciones habían sido robados por ellos. Y que incluso dos hermanos de nuestra iglesia, Juan y Gu, habían aceptado el Relámpago Oriental. La líder nos pidió que rechazáramos a esos hermanos. Y que, si descubríamos que alguien más escuchaba el Relámpago Oriental, lo expulsáramos. Todo eso me dejó muy sorprendido. Yo conocía muy bien a esos hermanos. Estaban bien versados en la Biblia y creían sinceramente en el Señor. No entendía por qué habían aceptado al Relámpago Oriental. A medida que se acercaba el fin de año, estos dos hermanos hicieron una visita sorpresa a mi casa. Dudé durante un largo rato antes de abrir. Tenía que vinieran a embaucarme. Pero luego pensé, sea cual sea el caso, yo creo en el Señor. Y no puedo alejar a estos dos hermanos de mi puerta. Así pues, los invité a pasar. Y ellos dijeron que para recibir al Señor, debía escuchar la voz de Dios. Y que no debía negarme a investigar por miedo a ser engañado. Luego me hablaron de cómo ser una virgen prudente que escucha la voz de Dios. Y cómo saber cuál es el camino verdadero. Lo que me dijeron ese día me pareció tanto refrescante como esclarecedor. Yo estaba totalmente convencido. Cuando se fueron, me entregaron un libro con las declaraciones de Dios Todopoderoso. Y me insistieron que lo leyera y no perdiera la ocasión de recibir al Señor. Después de que se fueron, comenzó a preocuparme que tal vez me había dejado embaucar. Y si la líder de nivel superior descubría que recibía a estos hermanos, me expulsaría de la iglesia. Pensé, si Dios Todopoderoso es el Señor Jesús retornado, y yo no lo investigo por miedo a ser expulsado, ¿eso no me convierte en alguien que rechace y se resiste a Dios? Ahí decidí buscar la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días. Gracias a Dios. Todos los días, leía las palabras de Dios Todopoderoso. Los dos hermanos me hablaron de las tres etapas de la obra de Dios para salvar a la humanidad, del misterio de la encarnación de Dios, de cómo Dios realiza su obra de juicio en los últimos días para purificar y salvar al hombre, sobre cómo Dios finaliza las eras, de cómo es que el reino de Cristo se manifiesta en la tierra, y más. Sí, yo jamás había escuchado nada parecido en mis años como creyente, y cuanto más escuchaba, más llenas de autoridad y poderosas me parecían las palabras de Dios Todopoderoso. Sentí más y más que Dios Todopoderoso era el Señor Jesús retornado, y que debí investigarlo. Pero siempre me sentía con un conflicto interior. Los pastores y ancianos condenaron siempre al relámpago oriental, y yo participé con ellos haciendo la iglesia lo más cerrada posible, no permitiendo el contacto con el relámpago oriental, y expulsando a quien aceptara su camino. Si yo aceptaba el relámpago oriental, ¿qué pensarían los más de 30.000 creyentes debajo de mí? Si todos aceptaban el relámpago oriental, sería grandioso. Pero si no, seguramente me iban a rechazar. Pensé en todo el tiempo que había caminado bajo todo tipo de climas, predicando y trabajando día y noche, con el partido acechándome, estableciendo iglesias con sangre, sudor y lágrimas. Me había costado mucho llegar hasta donde estaba, y ser estimado por mucha gente. ¿Cómo tirar todo eso a la basura? Además, Amón, si todos los creyentes a mi cargo aceptaban a Dios Todopoderoso, ¿yo podría seguir siendo su líder? Pero luego pensé, si Dios Todopoderoso es el Señor Jesús retornado, y yo no lo acepto, ¿no estaré perdiendo la oportunidad de recibir al Señor? Le di vueltas y vueltas en mi mente sin saber qué hacer. Justo en ese momento, mi esposa me sorprendió. Entró muy entusiasmada, porque escuchó a Dios Todopoderoso. Dijo, oí palabras de Dios Todopoderoso y parece la voz de Dios. Si Dios Todopoderoso es el Señor Jesús retornado, debemos investigarlo y aceptarlo. Y yo les respondí enfadado, ya lo sé, pero no es tan sencillo. Los líderes y colaboradores de nuestra iglesia la han sellado por completo, para que nadie investigue al Relámpago Oriental. Si yo acepto su camino, entonces seguramente ellos me van a rechazar. Pero esto simplemente hizo que mi esposa se agitara y dijera, ¿para qué hemos creído en el Señor todos estos años? ¿No esperamos su regreso para ser arrebatados al reino de los cielos? Ahora el Señor ha regresado, aun si no eres líder. Tienes que aceptar la obra de Dios y recibir al Señor. Así es cierto. Dije que estaba de acuerdo con ella, pero por dentro pensaba, tienes la sencilla visión de una mujer, pero no es tan simple como crees. Yo tengo que considerar a más de 30,000 personas. Debo ser más cuidadoso. Necesito pensarlo más. Pasaron meses sin que yo aceptara el Relámpago Oriental. Durante este tiempo, los hermanos de la iglesia de Dios Todopoderoso venían a verme. Compartían con mucha paciencia. Y de hecho, sentí claramente en mi corazón que era obra de Dios. Pero como no podía abandonar mi puesto de poder, seguía demorándolo. Con el tiempo, los hermanos y hermanas se dieron cuenta del estado en el que me encontraba. En una ocasión, cuando estaba reunido con el hermano Bai y el hermano Song, el hermano Song me comunicó sus experiencias. Dijo que anteriormente también había sido líder de la iglesia. Tenía decenas de iglesias a su cargo. Cuando alguien le predicó el Evangelio, leyendo las palabras de Dios Todopoderoso, supo que Él es el Señor Jesús retornado. Pero cuando llegó el momento de aceptarlo en serio, comenzó a dudar. Y pensó, Si acepto a Dios Todopoderoso, ¿puedo seguir siendo líder? ¿Puedo seguir liderando a tantas personas? Luego recordó la parábola del Señor Jesús de los labradores malvados. En Mateo, capítulo 21, versículos 33 al 41. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la acercó con un muro y cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Y cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Volvió a mandar otro grupo de siervos, mayor que el primero. Y les hicieron lo mismo. Finalmente les envió a su hijo diciendo, respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémoslo y apoderemos de su heredad. Y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará a esos labradores? Ellos le dijeron, llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. El hermano Song dijo que sintió remordimiento. El señor le había confiado a su rebaño y ahora el señor había regresado y en lugar de hacer que el rebaño lo recibiera, él intentaba usurpar su rebaño y rechazarlo. Dijo que estaba actuando como aquellos labradores malvados y que él era un siervo malvado que se resistía. Se preguntó, ¿creo en Dios para poder ser líder? ¿Lo hago por estatus y sustento? ¿En verdad creo en Dios? Sí, claro. Cuando pensó en eso, sintió un gran remordimiento, así que se confesó y se arrepintió y aceptó a Dios Todopoderoso. Luego difundió el evangelio a los hermanos y hermanas de su grupo. Sí, cuando lo escuché dar esta enseñanza, me sentí sumamente avergonzado y molesto. Para salvaguardar mi estatus, tardé en aceptar a Dios Todopoderoso, aunque sabía que en verdad era la obra de Dios. No permitía que los hermanos investigaran, me negaba a entregarle su rebaño a Dios. Yo era un siervo malvado y merecía ser maldecido y castigado. Sin embargo, cuando pensé que había sellado la iglesia de forma tan hermética y que nadie de mi iglesia había aceptado la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días, pensé, si lo acepto, ¿no sería como darme un balazo en el pie? ¿Dónde podría dar la cara? Si en mi iglesia descubren que acepté la obra de Dios Todopoderoso, con toda seguridad me odiarán y me rechazarán. Y entonces, me quedaré sin nada. Así que decidí que era mejor no aceptarla. Unos días más tarde, en otra reunión con los dos hermanos, quise hablarles de todas mis dudas y preocupaciones. En aquel entonces, yo era muy deshonesto y me salía por la tangente. Les pregunté, si las personas que dirijo aceptan a Dios Todopoderoso, ¿quién va a ser el líder de todas ellas? ¿Serán los mismos líderes y colaboradores que hay ahora? Lo que quería saber era si podía seguir siendo el líder. Sin embargo, el hermano Bai me sorprendió cuando dijo, después de que aceptamos la obra de Dios Todopoderoso, es Dios mismo quien nos guía, nos riega y nos pastorea. En nuestra iglesia, Cristo y la verdad son quienes dominan. Los líderes de la iglesia son elegidos. Quien comprenda la verdad y posea la realidad, quien pueda regar a los hermanos y resolver problemas prácticos es quien resulta electo. Luego dijo, si buscas la verdad, tú podrías ser electo líder. Existen diferentes deberes en la iglesia. Líderes de grupo, de iglesia, predicadores de evangelio, todos tienen su propia función. No hay distinciones como importante o no importante, porque ante Dios todos somos iguales. No es como las denominaciones religiosas. Y cuanto más lo escuchaba, más abatido me sentía. Hasta terminar con el rostro desencajado. Y pensé, no creo que pueda volver a ser líder para tantas personas. No después de esto. El hermano Song se dio cuenta de cómo me sentía y me habló de la experiencia del rey de Nínive. Dijo, el rey de Nínive era el gobernante de una nación. Cuando escuchó a Jonás predicar las palabras de Dios que decían que Nínive sería destruida, él se bajó de su trono y guió a todos en la ciudad para que se arrodillaran, se confesaran, se arrepintieran ante Dios. Dios tuvo misericordia. Y así fue como la ciudad fue perdonada. Continuó diciendo, tú como líder de la iglesia, ¿no deberías emular al rey de Nínive? Ahora que te enfrentas a la venida del Señor y guiar a los hermanos para que se arrepientan delante de Dios. Lo que me compartió me conmovió muy profundamente. Tenía razón. El rey de Nínive era el gobernante de una nación. Si alguien con una posición tan elevada pudo ser humilde y arrepentirse ante Dios, ¿por qué yo no dejo mi estatus y acepto la obra de Dios de los últimos días? Luego el hermano Song continuó diciendo, cuando el Señor Jesús llevó a cabo su obra, los fariseos quisieron salvaguardar su cargo y su sustento, así que hicieron lo posible por condenarlo y controlar a los fieles. El Señor Jesús los arrepentió con estas palabras, Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Luego Él me dijo, la obra de juicio en los últimos días es el evangelio de la venida del reino de los cielos. Al principio creíste en las mentiras y seguiste a los líderes en cuanto a sellar la iglesia e impediste que los hermanos aceptaran la obra de Dios. Al hacer esto desafiaste a Dios. Ahora has leído las palabras de Dios Todopoderoso y concluiste que Él es el Señor Jesús que ha regresado. Si sigues negándote obstinadamente a aceptar la obra de Dios o a decirles a los hermanos las nuevas sobre el regreso del Señor y les impides entrar en el reino de los cielos, estarás haciendo el mal a sabiendas y cometiendo otra falta. Cierto. Sería un gran mal en contra de Dios. Si los hermanos pierden la oportunidad de obtener la salvación, ¿por qué lo impedimos? Eso sería una deuda de sangre. No podríamos pagarla ni muriendo varias veces. Sin embargo, si llevas a los hermanos y hermanas delante de Dios, ellos no solo no te van a odiar, sino que te agradecerán que les compartas el evangelio del reino celestial y el camino de la vida eterna. Sí. Luego el hermano Vainos leyó unas palabras de Dios Todopoderoso. Leámoslas juntos. Gracias. Grandioso. Cuando Dios se hace carne y viene a obrar entre los hombres, todos lo miran y oyen sus palabras y ven lo que Dios obra dentro de su cuerpo de la carne. En ese momento, todas las nociones del hombre se convierten en espuma. En cuanto a aquellos que han visto a Dios aparecer en la carne, no serán condenados y lo obedecen de buen grado. Mientras que los que a sabiendas se resisten a Él serán oponentes de Dios. Tales personas son anticristos y enemigos que están deliberadamente contra Él. Hay algunos que leen la Biblia en las grandes iglesias y la recitan todo el día, pero ninguno de ellos entiende el propósito de la obra de Dios. Ninguno puede conocer a Dios y menos aún puede estar de acuerdo con su voluntad. Son todos personas inútiles y viles que se ponen en alto para enseñar a Dios. Se oponen deliberadamente a Él mientras llevan su estandarte. Afirman tener fe en Dios, pero aún así comen la carne y beben la sangre del hombre. Todas esas personas son diablos que devoran el alma del hombre. demonios jefes que estorban a aquellos que tratan de entrar en la senda correcta y obstáculos que amenazan a los que buscan a Dios. Pueden parecer de buena constitución, pero ¿cómo van a saber sus seguidores que son anticristos, que llevan a otros a oponerse a Dios? ¿Cómo sabrían que son demonios devoradores de almas humanas? Con estos pasajes me quedé consternado. Sentí como una bofetada en el rostro que me puso rojo. Quería que se abriera la tierra y me tragara. Yo sabía bien que el Señor Jesús había regresado y que estaba expresando verdades, juzgando y purificando al hombre. Sin embargo, para salvaguardar mi puesto y mi sustento, rechacé la obra de Dios de los últimos días y había sellado la iglesia, de modo que no pudieran escuchar su voz y volver a él. Yo era como los fariseos que se resistieron al Señor Jesús. El Señor es nuestro pastor y ha regresado para llamar a su rebaño de vuelta a él. Tenía que devolverle a Dios sus ovejas. ¿Cómo podía seguir yo defendiendo mi puesto? ¿Iba a esperar a que el castigo de Dios cayera sobre mí? No podía seguir desafiando a Dios. Aún así, yo ya no era líder. Aún así, todos me rechazaban. Tenía que aceptar la obra de Dios de los últimos días y devolverle su rebaño a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Mientras pensaba esto, lo decidí. Acepté la obra de Dios Todopoderoso y comencé a predicar el evangelio a mi grupo. ¡Qué hermoso! Tiempo después, con la guía del Espíritu Santo, más de 10,000 personas en mi iglesia aceptaron la obra de Dios de los últimos días. Gracias a Dios, finalmente llevé su rebaño de vuelta con él. Y yo me sentí muy tranquilo y en paz. Es grandioso. Seis meses después, más y más personas en un área extensa se unieron a la iglesia. Fue necesario dividir las iglesias por región y elegir líderes. Sin embargo, yo era muy arrogante. Pensaba, sea como sea que dividan, yo seguiré siendo líder debido a mi capacidad para obrar y mi experiencia. Puedo manejar varias iglesias, no hay problema. Sin embargo, unos días después, me encontraba en una reunión con dos hermanos cuando un líder de la iglesia vino y dijo, es momento de difundir el evangelio del reino. Necesitamos algunos hermanos y hermanas de buen calibre que conozcan la Biblia para que vayan a difundir el evangelio. Se trata de una tarea especialmente importante. ¿Estarían dispuestos a ir ustedes tres? Los dos hermanos dijeron con gusto que sí, pero yo no estaba nada satisfecho y pensé, en mi antigua denominación, dirigí muchas iglesias por varios años y manejé varios miles de personas. Y ahora, estoy de vuelta en el principio predicando el evangelio, mientras que colaboradores debajo de mí se han vuelto líderes. ¿Cómo voy a dar la cara así? Es humillante. Pensé en todos los años que había servido como líder, en los cuales me habían tenido en alta estima dondequiera que iba, y me regalaban todo lo que yo quería. Ahora no tenía nada y tenía que soportar ir a predicar simplemente. Era algo que yo no podía soportar. Pero habría sido muy vergonzoso negarme a hacerlo frente a los demás. Así que accedí. Pensé dentro de mí, tengo que predicar bien el evangelio, siempre que pueda, convertir a muchas personas, ellos seguirán admirándome. Y cuando lo hice, logré predicar muy bien el evangelio. De pronto, más de 400 personas habían aceptado la nueva obra de Dios. En ese momento, sentí que fuera donde fuera, los hermanos y hermanas me recibían con entusiasmo y me admiraban. Una vez más, estaba disfrutando del cargo que ocupaba y aumentó mi gusto por predicar. Después, en agosto del año 2000, viajé con el hermano Liu para difundir el evangelio. El hermano Liu tenía más tiempo que yo creyendo en Dios Todopoderoso y comunicaba claramente la verdad. Yo también estaba contento, pues pensaba que sería grandioso aprovechar sus fortalezas para compensar mis propias clarencias. Una vez, él y yo fuimos a predicar el evangelio a personas de una denominación religiosa. Ellos sostenían algunas nociones religiosas y yo quería conversar con ellos. Pero como mi comprensión de la verdad era tan deficiente, estaba ansioso por ayudar, pero no podía. Al final, el hermano Liu les habló con calma para refutar sus nociones, hablando objetiva y razonablemente. Las personas con las que hablamos no la aceptaron al principio, pero a medida que escuchaban, comenzaron a ver que lo que decía el hermano Liu era verdad, hasta que asintieron en señal de aceptación. Cuando vi esa escena, sentí tanto celos como admiración hacia el hermano Liu y pensé, el hermano Liu comunica con gran claridad. Si esto continúa, solo serviré para hacerlo ver bien y los demás dirán que él es mejor que yo. Es inaceptable. Debo equiparme con la verdad y superar al hermano Liu. Después de regresar a casa, comencé a leer las palabras de Dios desde el amanecer hasta el atardecer y me armé con las verdades del Evangelio. Incluso durante las comidas, pensaba en cómo enseñaba el hermano Liu, de modo que yo supiera cómo enseñar la próxima vez, para verme al menos tan bien como él. Sin embargo, para mi sorpresa, la siguiente vez que fuimos a predicar el Evangelio a esas personas, hicieron algunas preguntas nuevas y de nuevo no pude ser claro. Cuando vi que en verdad no entendían lo que yo les explicaba, me sentí muy avergonzado. En ese momento, el hermano Liu se apresuró a tomar el mando. Ellos lo escucharon con atención y asentían de vez en cuando y al final entendieron todo muy bien. Sin embargo, yo solamente había logrado avergonzarme a mí mismo. Quería que la tierra me tragara, pensé. Vine con el hermano Liu, pero no pude enseñar con claridad y no fui de utilidad. Ellos necesitaron que él participara en la solución. ¡Qué humillante! Recuerdo que, para recuperar algo de dignidad, aproveché una pausa que hizo el hermano Liu en su enseñanza y dije unas cuantas palabras, cualquier cosa. Un día después, todos aceptaron el evangelio. Esto me puso muy feliz, pero por dentro me sentí un poco decaído. Sentí que no lo aceptaron por mí y que no di una buena imagen. Después de compartir los alimentos, nos pidieron que habláramos de nuestras experiencias. Y yo pensé, normalmente el hermano Liu es quien destaca en esto, pero quiero aprovechar la oportunidad para hablar sobre mis experiencias, para que ellos no piensen que soy alguien que no cuenta. Así que, comencé a hablar y hablar sobre el trabajo y sufrimiento que había soportado, de cómo guié a diez mil personas de vuelta a Dios. Vaya, que me halagué. Algunos de esos hermanos y hermanas quedaron sorprendidos, otros me vieron con admiración y otros solo escucharon con atención. Yo me sentí encantado. Me paré erguido y hablé con confianza. Cuando llegué a casa ese día, pensé, carezco de muchas verdades para difundir el Evangelio. Debería buscar al hermano Liu en relación con esto. Pero luego pensé, si busco al hermano Liu en relación con esto, ¿acaso no mostraría eso que él es mejor que yo? Olvídalo. Seguiré armándome con las verdades. No le preguntaré. Posteriormente, cuando de nuevo fuimos a predicar el Evangelio, los hermanos y hermanas recibieron al hermano Liu de una manera muy cálida. Se le arremolinaban, le hacían preguntas. Eso me molestó demasiado. Y simplemente me quedé a un lado pensando, ¿qué caso tiene que yo venga? El hermano Liu lo hace muy bien. ¿Acaso no salgo sobrando a la vista de los demás? Él es quien siempre sobresale. Y si eso continúa, no quedaré con una buena imagen. De repente, me vino a la mente un pensamiento de rebeldía. En verdad, ya no quería trabajar con el hermano Liu. Después de haber pensado esto, siempre que iba a salir a predicar con el hermano Liu, yo comenzaba a buscar excusas y decía que no me sentía bien y que me quedaría. A veces, incluso cuando iba con él, yo no hablaba. Y solo cuando alguien me hacía una pregunta, yo respondía renuente. En esencia, yo no quería trabajar con él. Terminamos trabajando juntos por dos meses más y yo solo competía por mis intereses. Mi condición se volvió cada vez más oscura. Fue cada vez peor. Pero yo no pensaba arrepentirme. En ese tiempo, Dios me reprendió y me disciplinó. Un día, me dijeron que iría al noroeste de China a difundir ahí el Evangelio. Cuando escuché esto, sentí que estaba rebosando de alegría y pensé, al fin ya no tendré que trabajar con el hermano Liu. Ahora, este es mi momento de brillar y cuando convierta a las personas, todo se deberá únicamente a mí. Los hermanos y las hermanas me admirarán. Lo que no pude haber sabido era que, mientras me dirigía a ese lugar, la policía vio que yo no tenía mi identificación y me arrestaron porque pensaron que yo era un fugitivo, un asesino. Sin importar que yo tratara de explicarles, no me escuchaban y me torturaron durante tres días y tres noches. No me dejaban comer ni dormir, ni siquiera beber agua. Me golpearon hasta que sangré por la boca y la nariz y mis ojos estaban muy hinchados. Me golpearon hasta dejarme hecho polvo. Recuerdo haberme desmayado varias veces. la muerte habría sido un alivio bendito. Sentí una gran angustia en el corazón y odié a esos demonios por ser tan malvados. No hicieron ninguna investigación meticulosa y no tenía ninguna prueba. Sin embargo, me interrogaron brutalmente. En ese momento solo seguí orando a Dios y le pedí que me protegiera y me guiara. Me di cuenta que Dios estaba permitiendo que me ocurriera todo esto y que debía buscar la verdad y aprender de lo que estaba ocurriendo. Luego, reflexioné en mí mismo. ¿Por qué me está ocurriendo esto? Justo entonces recordé un pasaje de las palabras de Dios. Cuanto más busques de esta forma, menos recogerás. Cuanto más estatus quiere alguien, más seriamente tendrá que ser tratado y mayor refinamiento deberá experimentar. la gente así no vale nada. Debe ser tratada lo suficiente para dejar por completo esas cosas. Si continuáis de esa manera hasta llegar al final, no recogeréis nada. Sí. Con las palabras de Dios, me di cuenta de cuán grande era mi deseo de tener estatus. Pensé en el tiempo que pasé predicando con el hermano Liu. Cuando vi que enseñaba muy bien y todos lo admiraban, me puse celoso y quise competir con él para ver quién era mejor. Hablé frente a los recién llegados sobre mis propias experiencias para exaltarme y alardear de modo que ellos me idolatraran y admiraran. Cuando no recibí ningún tipo de admiración por parte de los hermanos, tuve una actitud negativa y ya no quise trabajar con el hermano Liu y en mi deber simplemente actuaba por inercia. Me di cuenta de que no estaba realizando mi deber para dar testimonio de Dios, sino que lo utilicé para obtener fama y estatus. A cambio, qué despreciable era yo. Sólo busqué la fama y jamás me arrepentí a pesar de caer en las tinieblas. Qué rebelde era yo. Cuanto más lo pensaba, más me odiaba y oré a Dios. dije, Dios mío, siempre fui tras la fama y el estatus. Sin duda, lo odiaste. Ahora estás castigándome y disciplinándome y yo quiero reflexionar sinceramente sobre mí mismo y obedecer tus disposiciones. Si supero esto, deseo abandonar mi estatus y voy a buscar la verdad sinceramente. para mi sorpresa, cuando me sometí y aprendí algunas lecciones, Dios me mostró su misericordia. La policía logró encontrar mi identificación en su sistema y cuando vieron que no era un asesino, me liberaron. Gracias a Dios. Cuando volví a casa, fui al hospital a hacerme una revisión general. Tenía la pierna derecha fracturada, así como una de las costillas. En los meses siguientes, comí y bebí las palabras de Dios y reflexioné en mí mientras me recuperaba. Un día, leí pasajes de las palabras de Dios. Veamos el video juntos. Es tan hermoso. Ponlo aquí. Sí, gracias. Dios Todopoderoso dice, En vuestra búsqueda tenéis demasiadas nociones, esperanzas y futuros individuales. La obra presente es para tratar con vuestro deseo de estatus y vuestros deseos extravagantes. Las esperanzas, el estatus y las nociones son, todos ellos, representaciones clásicas del carácter satánico. La razón de que estas cosas existan en el corazón de las personas se debe, por completo, a que el veneno de Satanás siempre está corroyendo los pensamientos de las personas. Y éstas no son nunca capaces de sacudirse esas tentaciones satánicas. Viven en medio del pecado. Sin embargo, no creen que sea pecado y siguen pensando, creemos en Dios. Así que Él debe concedernos bendiciones y disponerlo todo para nosotros de forma adecuada. Creemos en Dios. Así que debemos ser superiores a los demás y tener más estatus y más futuro que cualquier otro. Dado que creemos en Dios, Él debe proporcionarnos bendiciones ilimitadas. De otro modo, no lo denominaríamos creer en Dios. Durante muchos años, los pensamientos en los que se han apoyado las personas para sobrevivir han corroído sus corazones hasta el punto de volverse astutas, cobardes y despreciables. No sólo carecen de fuerza de voluntad y determinación, sino que también se han vuelto avariciosos, arrogantes y obstinados. Carecen absolutamente de cualquier determinación que trascienda el yo. Más aún, no tienen ni pizca de valor para sacudirse la esclavitud de esas influencias oscuras. Los pensamientos y la vida de las personas están tan podridos que sus perspectivas de creer en Dios siguen siendo insoportablemente horribles. E incluso cuando las personas hablan de sus perspectivas de la creencia en Dios, oírlas es sencillamente insufrible. Todas las personas son cobardes, incompetentes, despreciables y frágiles. No sienten repugnancia por las fuerzas de la oscuridad ni amor por la luz y la verdad, sino que se esfuerzan al máximo por expulsarlas. No son vuestros pensamientos y vuestras perspectivas actuales exactamente así, como creo en Dios, deberían lloverme las bendiciones y se me tendría que asegurar que mi estatus nunca descenderá y que se va a mantener por encima del de los incrédulos. No habéis estado albergando ese tipo de perspectiva en vuestro interior solo uno o dos años, sino durante muchos más. Vuestro modo transaccional de pensar está exageradamente desarrollado. Aunque habéis llegado hoy hasta esta etapa, seguís en renunciar al estatus y en su lugar estáis luchando constantemente por investigarlo y observarlo a diario con el profundo temor de que un día vuestro estatus se pierda y se arruine vuestro nombre. Las personas nunca han dejado a un lado su deseo de comodidad. Es difícil para vosotros dejar de lado vuestras perspectivas y vuestro destino. Ahora sois seguidores y habéis obtenido cierto entendimiento de esta etapa de la obra. Sin embargo, todavía no habéis dejado a un lado vuestro deseo de estatus. Cuando tu estatus es alto, buscáis bien, pero cuando es bajo, dejáis de buscar. Las bendiciones del estatus siempre están en vuestra mente. ¿Por qué la mayoría de las personas no pueden desprenderse de la negatividad? ¿Acaso la respuesta invariable no es que se debe a las perspectivas sombrías? El hombre vive en medio de la carne, lo que quiere decir que vive en un infierno humano y sin el juicio y el castigo de Dios, el hombre es tan inmundo como Satanás. ¿Cómo puede el hombre ser santo? Pedro creía que el castigo y el juicio de Dios eran la mejor protección del hombre y la mayor gracia. Solo a través del castigo y el juicio de Dios, el hombre podía ser despertado y odiar la carne y odiar a Satanás. La disciplina estricta de Dios libera al hombre de la influencia de Satanás, lo libera de su propio y pequeño mundo y le permite vivir en la luz de la presencia de Dios. No hay mejor salvación que el castigo y el juicio. Mientras leí esas palabras, estuve llorando bastante. Me di cuenta de que Dios juzga y castiga al hombre, no porque él lo odie, sino porque quiere salvarlo. Él quería rectificar mi visión de buscar la fama y el estatus. Desde pequeño viví, según los venenos satánicos, de destacar entre los demás y honrar a los antepasados. El hombre lucha hacia arriba, el agua fluye hacia abajo y yo quería sobresalir por encima de los demás e incluso soñaba con ello. Cuando comencé a creer en el Señor, hice sacrificios y me esforcé para alcanzar un estatus elevado, de modo que los hermanos me admiraran. Incluso, quería reinar como rey junto a Cristo. Mis ambiciones no tenían límites. Cuando escuché el evangelio de Dios todopoderoso, supe que el Señor había venido, pero por no renunciar a mi puesto como líder, no quise aceptarlo. Y casi me convierto en un siervo malvado que impidió la entrada al reino. A lo largo de los dos años anteriores, después de aceptar la obra de Dios todopoderoso, parecía que yo había renunciado a mi posición de liderazgo, pero mi corazón seguía controlado por la fama y el estatus. Cuando los hermanos me admiraban e idolatraban, yo hacía mi deber con energía. Sin embargo, cuando eran indiferentes conmigo, me sentía desalentado y molesto. No realizaba mi deber para buscar la verdad y para que mi carácter cambiara o para ser elogiado por Dios, sino para sobresalir por encima de los demás para que me admiraran y cumplir mis propias ambiciones. ¿Acaso no estaba utilizando a Dios y tratando de engañarle descaradamente? Estaba desafiando a Dios. Sí. Sí. Estaba viviendo según esos venenos satánicos y me volvía cada vez más arrogante sin una pizca de humanidad o razón. De no ser por las revelaciones de las palabras de Dios, su represión y su disciplina, jamás habría visto lo profundo que me corrompió Satanás o lo grande de mi deseo de estatus. Habría codiciado más y más el estatus y me habría vuelto más depravado hasta que finalmente fuera maldecido y castigado por Dios. Y fue hasta entonces cuando finalmente me di cuenta de que todo lo que Dios hace, ya sea juicio, castigo, reprensión o disciplina, es por la salvación y el amor a la humanidad. Sí. Luego leí lo siguiente en las palabras de Dios. El punto de vista de Dios es exigir que las personas recuperen su deber y su estatus originales. El hombre es una criatura de Dios y por tanto no debe excederse haciéndole exigencias a Dios y debe cumplir el deber de un ser creado. El hombre como criatura de Dios también debe cumplir con su deber independientemente de que sea el Señor o el cuidador de todas las cosas. Por muy elevado que sea su estatus, entre todas las cosas es un mero humano bajo el dominio de Dios, solo un ser humano insignificante, una criatura de Dios y nunca estará por encima de Dios. Como criatura de Dios, el hombre debe procurar cumplir con el deber de una criatura de Dios y buscar amar a Dios sin hacer otras elecciones. porque Dios es digno del amor del hombre. Quienes buscan amar a Dios no deben buscar ningún beneficio personal ni aquello que anhelan personalmente. Esta es la forma más correcta de búsqueda. Si lo que buscas es la verdad, si lo que pones en práctica es la verdad y si lo que obtienes es un cambio en tu carácter, entonces la senda que transitas es la correcta. Si lo que buscas son las bendiciones de la carne, si lo que pones en práctica es la verdad de tus propias nociones y no hay un cambio en tu carácter, ni eres en absoluto obediente a Dios en la carne, sino que sigues viviendo en la ambigüedad, entonces lo que buscas te llevará sin duda al infierno, porque la senda por la que caminas es la del fracaso. que seas perfeccionado o eliminado depende de tu propia búsqueda. El éxito o el fracaso depende de la senda que el hombre camine. Sí. Después de leer las palabras de Dios, pude comprender que yo soy un ser creado que debe ocupar su lugar apropiado, buscar amar a Dios, obedecerle, dejar mi actitud corrupta y hacer bien mi deber como un ser creado. Esta es la única búsqueda correcta. También me di cuenta de que alcanzar la salvación y ser perfeccionado no tiene que ver con el estatus. Sea cual sea el deber, lo que Dios observa es la sinceridad y la obediencia, pues Él ve si la persona busca la verdad y si su carácter de vida ha cambiado. Cuando me percaté de esto, oré a Dios. no importa qué deber lleve a cabo, ni si tengo un gran estatus o no, deseo buscar la verdad sinceramente y realizar bien mi deber como un ser creado. Sí. Gracias a Dios. Pasaron más de dos meses antes de que mis lesiones comenzaran a mejorar y pudiera ir de nuevo a predicar el evangelio. Lo que había cambiado era que yo ya no sentía que no tenía estatus y cuando trabajaba con otras personas ya no luchaba por ser el mejor. Sentía que el solo hecho de llevar a cabo mi deber mostraba que fui elevado por Dios. Gracias a Dios. Desde entonces, ya pasaron algunos años y pensé que ya estaba libre de las ataduras del estatus. Pero cuando Dios dispuso una nueva situación para mí, mi deseo de estatus asomó de nuevo un horrible rostro. era el invierno de 2012. La policía estaba arrestando frenéticamente a los cristianos y era una época muy mala. Un día los líderes y diáconos tuvieron una reunión en nuestra villa. Uno de los líderes me vio desocupado así que me pidió que me parara en la esquina de la calle y actuara como sentinela. Esto me hizo sentir muy mal. Pero considerando la seguridad de los hermanos y hermanas accedí. Cuando el líder se fue me puse a pensar. Fui líder por varios años y siempre estuve fuera predicando el evangelio. Era preferible buscar un par de creyentes comunes y corrientes que realizar el trabajo denigrante de ser sentinela. ¿Por qué tengo que hacerlo? Todos ustedes están ahí dentro celebrando una reunión mientras yo estoy afuera en el frío arriesgándome y poniéndome en peligro. ¿No? Se debe esto a que no tengo estatus. si yo fuera líder no tendría que estar vigilando. De pronto vi que mi deseo de tener estatus había vuelto. Gracias a Dios. Así que oré a Dios. Dije, querido Dios, debo realizar este deber y me parece denigrante. Mi deseo de estatus ha regresado. Oh Dios, no quiero que el estatus me vuelva a esclavizar. Por favor, guíame para liberarme de sus ataduras. Luego leí estas palabras de Dios. Algunos idolatran a Pablo en particular. Les gusta ir por ahí dando discursos y trabajando. Reunirse y predicar. Que la gente los escuche, los venere y los rodee. les gusta gozar de estatus ante los demás y que valoren su imagen. Analicemos su naturaleza a partir de estos comportamientos. ¿Cuál es su naturaleza? Si de verdad se comportan así, muestran que son arrogantes y engreídos. No adoran a Dios en absoluto. Buscan un estatus más alto y desean gobernar a los demás, poseerlos. y tener un lugar en su corazón. Esta es una imagen clásica de Satanás. Lo que más destaca en su naturaleza es la arrogancia y el engreimiento. No adoran a Dios, sino que desean ser adorados. Tales comportamientos pueden darte una visión muy clara de su naturaleza. Tras leer las palabras de Dios, me di cuenta de que siempre buscaba cargos elevados, que siempre quería que otros me admiraran. quería estar en el corazón de las personas. O sea que yo quería ocupar el corazón de otras personas. Estaba compitiendo con Dios por las personas. Qué arrogante era mi naturaleza. Pablo siempre estaba exaltándose y dando testimonio de sí mismo, haciendo que la gente lo admirara. Pues para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto hizo que la mayoría de las personas lo admiraran y adoraran. Y su lugar en el corazón de las personas sobrepasó el del Señor Jesús. ¿Acaso lo que yo estaba pensando y buscando en aquel momento no me hizo igual a Pablo? Ciertamente, yo estaba en la senda de los anticristos de resistirse a Dios. Yo había disgustado a Dios y a las personas y merecía ser castigado. En los últimos días, Dios expresa la verdad para purificar y salvar a las personas. Pero con tantos años de fe, yo no me había esforzado por buscar la verdad ni había considerado buscar cambiar y convertirme en alguien que obedeciera y adorara a Dios. En cambio, utilicé todo mi pensamiento y toda mi energía en ir tras el estatus. Si continuaba de esa manera, sería maldecido y castigado por Dios. ¡Qué estúpido había sido! Luego leí en las palabras de Dios. Las personas son seres creados que no tienen nada de lo que puedan jactarse. Como sois criaturas de Dios, debéis llevar a cabo el deber de una criatura. No hay más requisitos para vosotros. Así es como oraréis. Oh Dios, tenga estatus o no. Ahora me entiendo a mí mismo. Si mi estatus es alto, se debe a tu elevación. Y si es bajo, se debe a tu ordenación. Todo está en tus manos. No tengo ninguna elección ni ninguna queja. Tú ordenaste que yo naciera en este país y entre esta gente. Y debo obedecer completamente tu mandato, pues todo es como tú lo ordenas. No pienso en el estatus. Después de todo, solo soy una criatura. Si tú me colocas en el abismo sin fondo, en el lago de fuego y azufre, no soy más que una criatura. Si tú me usas, soy una criatura. Si tú me perfeccionas, sigo siendo una criatura. Si tú no me perfeccionas, te seguiré amando, pues no soy más que una criatura. No soy más que una criatura minúscula creada por el Señor de la creación. De la creación, tan solo una de entre todos los seres humanos creados. Fuiste tú quien me creó y ahora me has vuelto a colocar en tus manos para hacer conmigo tu voluntad. Estoy dispuesto a ser tu herramienta. Estoy dispuesto a ser tu contraste porque todo lo que tú has ordenado nadie puede cambiarlo. Todas las cosas y acontecimientos están en tus manos. Cuando llegue el momento en que ya no pienses en el estatus, entonces te liberarás de él. Solo en ese momento serás capaz de buscar con confianza y valor. Y solo entonces tu corazón podrá llegar a liberarse de cualquier restricción. Después de leer las palabras de Dios, pude comprender que si tienes un estatus elevado, Dios lo elevó. Y si es bajo, Dios lo predestinó. Sea como sea que Él nos trate y sin importar donde nos coloque, siempre debemos someternos a hacer bien nuestro deber y no quejarnos. Esto es lo razonable y lo que hace un auténtico ser creado. Gracias a Dios. Cuando comprendí esto, estuve dispuesto a someterme y a practicar la verdad. Y a partir de ese momento me dediqué a ser el sentinela. Me aseguraría de que los líderes y diáconos pudieran reunirse en paz. Gracias a Dios. El líder me pidió que montara guardia varias veces más. Pero yo ya no pensaba en si tenía un estatus elevado o si era un estatus bajo. Simplemente me sentía muy liberado y en paz. A lo largo de estos años, Dios dispuso situaciones una y otra vez para exponerme y utilizó sus palabras para juzgarme y castigarme. Para que yo pudiera ver lo profundo que me había corrompido Satanás y mi deseo de estatus. También reconocí que el estatus es algo que Satanás usa para esclavizar a las personas. Mientras más estatus busques, más jugará Satanás contigo y más desobedecerás a Dios. Pude comprender lo que las personas deben buscar en su fe en Dios para poder ser salvas. Habiendo tenido un deseo tan fuerte de estatus y unas ambiciones tan grandes, los cuales he podido cambiar y obedecer las instrumentaciones de Dios y llevar a cabo mi deber con obediencia, todo ello se debe al juicio y al castigo de Dios. Gracias a Dios. Dios llevó a cabo grandes esfuerzos a mi favor y de todo corazón le agradezco a Dios Todopoderoso por salvarme. Gracias a Dios. El castigo de Dios no está en la razón, es palabra de Dios. Amén. Amén. Amén.